Este maño me lo puedo abusar debajo del aro, viejo Ey, cuya, ¿por qué tú tienes el tayo en la pierna? ¿Y en los brazos? ¡Ohhh! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi lugar es fuego! ¡Yo tengo 4 y 5 aquí! Es el tayo de aguano con 2 jugadores, el loco ¡Invitoso! ¿Qué es este ya? ¡Ey! ¡Te muero en tirada! ¡Tenerte aguano con 2 jugadores! ¡Sí! ¡Ha ganado uno y yo en el otro! ¡Ya, ya! ¡Eso está parcheado, güey! ¡2 jugadores! Es un lao para el otro está parcheado ¡Ven acá! ¡Lo clavo de Aliyu! ¡Lo clavo de Aliyu! ¡Ey! ¡Ay! Como yo puedo darles a Tony, pero no es como más danquear a Tony Yo que no entiendo Ah, para acá Ah, perdón, hoy es miércoles Posiblemente no sean los de francés Tira, 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 tira Están sacando la hijueputa chucha Exacto ¡Yapinga Es una perna ¿Qué cosa? Han de cerrar los propuestas, alrededor de medio millón me lo hago Yo le uso 7 química en la mano Dicen que van a metar con un DDS Hey, Jotan te retweet que yo tiré de logo, ¿eh? Desde el fucking logo con 77 triples, verga lo jodido O sea, podemos remontar, podemos remontar No, pero yo meto esa vaina, guau, nomás que me llevo Si, está bien mal viejo, está bien mal, si aquí estás fallando, imagínate con 60 No, no, estás serio, pero... Ay, no chucha, 6 puntos de mano, por favor Era mío, era mío, era mío, era mío, era mío, hicieron pantalla Y pin y web puta Tráemelo chúfero, eso es con cubia me entiendo loco no más que tiene que mejorar el show tuyo ay esto no usa hustle entonces es difícil agarrar que hace este man en la esquina yo estaba cogiendo al otro y yo creo que ese man es esa huevazón ya tiene que estar cansado, lleva tirado mal viejo mira lo partí, lo partí, no ay pa que ahí hubieras entrado lo follo en el ali pinche enano intercetado uy mío, mío, mío tira, 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 te voy a dar el tiro, te voy a dar el tiro, te lo voy a dar oh es que ese bicho, ese bicho tiene como 60 de triple viejo ey la cama viejo, la cama de este huevazo yo estoy en posición de shoot, mírame con la mano así eh, a los clay vamos chucha, se puede es que la culpa es de shavi, una alineación de un pinga, que erre qué erre y en fin, una palestra me pasa a ti, que erre que la alineación de un pinga de shavi que hay un chito de padre, lo que tenga en pie ¡Uh! Dale, 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 dale. ¡Buena! Confía, confía. ¡No! Le regalaron el triple. Pártelo, pártelo. ¡Qué picanrol más bonito! Creo que ya hay que te mutean y te hagas. Eh, una cuenta que yo no fui muy malido como ustedes, pero yo no voy a nada porque despisten, güey. ¡Qué liga, no puede, güey! ¡Ay, chucha, su mano! ¡Ese nunca se inscribió en Iniesta, ¿verdad? Eh... no, no sé. ¡Ese es como los que es Iniesta! Iniesta me inscribió hace rato, compa. ¡Ah, no, es la del viernes, ¿verdad? ¡Ahí ni las lleves! Eh... fue una que está en línea y que... y que no es por la cuenta que... Lo dejó, muy bien. Yo he sabido lo matrun tampoco. Y yo dije que no, que yo... eh, que... que... que me dañeo al texto. ¿No? ¿No sé si me querías? ¿Qué dice? ¡Qué picanrol! ¡Caos! 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 ¡Caos!